Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida la postura de un testín El destino de un desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día lo cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Vamos, vamos Vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos, vamos Vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Gracias por ver el video.